El presidente chino Xi Jinping ha instado a realizar esfuerzos para promover el desarrollo de alta calidad del trabajo social en la nueva era en una conferencia en Beijing. Xi Jinping destacó la necesidad de promover la gobernanza social bajo el socialismo con características chinas. El mandatario chino señaló que el trabajo social es vital para la gobernanza a largo plazo del partido y para la paz, estabilidad, armonía social y estabilidad duraderas del país. Al referirse a los profundos cambios en la estructura social de China, Xi también exhortó a continuar trabajando para cumplir con las nuevas tareas del cambiante panorama actual. Puntualizó que es esencial fortalecer la construcción del partido en nuevos tipos de organizaciones económicas, sociales y entre grupos en nuevas formas de empleo. Igualmente resaltó la importancia de construir la gobernanza del partido a nivel comunitario.